En estas últimas semanas Inés Gómez Montt no ha dejado de causar controversia. Desde sus costosísimas bolsas, su increíble armario super lujoso, su excelente relación con Galilea Montijo o la ficha roja que interpuso la Interpol. Lo cierto es que Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga han estado en boca de todos. Ahora acaba de salir a la luz que la exconductora de televisión registró su nombre como marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el 2019, pero este fue otorgado hasta el 2021 y está concesionado hasta el 2029. De acuerdo con el expediente 2222-491, la empresaria ya tenía permitido ofrecer la comercialización de servicios jurídicos, servicios de seguridad para la protección física de bienes materiales y personas, así como también servicios personales. También en su número de expediente 2222-490, entre los servicios que Inés Gómez Montt podía dar a partir de su nombre están educación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, formación, además de ofrecer productos como calzado, vestido y artículos de sombrería. No obstante, es importante mencionar que además de su nombre en el INPI, la exconductora de Ventaneando tiene otras dos marcas registradas. Estas son Inés by Gómez Montt y Fundación Inés Gómez Montt Arena. La primera se dedica a la comercialización de joyería, bisutería, metales preciosos, artículos de relojería y piedras preciosas. La segunda es una fundación principalmente conocida por sus siglas, Figma, la cual busca capacitar a las madres solteras o jóvenes y proveer de herramientas, conocimientos y habilidades para hacer más ligero el reto de vivir la maternidad dentro de estos contextos. Es importante mencionar que estas dos marcas fueron registradas mucho antes que el nombre Inés Gómez Montt. Inés by Gómez Montt fue solicitada en el 2012 y fue concedida en el 2013. Mientras tanto, la fundación se pidió en el 2017 y fue otorgada hasta el 2019. Es importante recordar que la pareja conformada por Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga están siendo señalados por hacer operaciones con recursos de procedencia desconocida. Por más de 3 mil millones de pesos, se presume que ambos utilizaron empresas que sirvieron para utilizar y lavar este dinero, ya que simularon facturar los contratos. Después de esto, en la indagatoria que realizó la FGR, se mencionaron algunos nombres de funcionarios federales, los cuales al parecer estarían directamente involucrados con el abogado y su esposa. Por esta razón se libró la orden de que tienen que ser llevados a las instalaciones de la policía. El número de esta orden es el siguiente. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.